saludo mi gente mani monte por acá el combo trabajando línea de fuego viene por ahí estamos trabajando el temita de si se puede que será en colaboración con no sé todavía un secreto este pero nada tú sabes trabajando a la que señor por ahí las dos y pico moverán mi cara loco por la costa armado el mil no es mío nada pero hay que terminar el disco y esta es la última canción verdad está la última canción estamos gozando ya de grabar de grabar estamos a la idenazo pero no por ahí ya tú sabes carletroni michael prague viene a hacer nada al estudio el fin legendario a tu saber duro estamos directamente desde porque se llama el estudio siempre está en la cueva de batman papi te lo dije liga de fuego cobre gay como tiburón martillo bendiciones mi gente se les quieren acuérdense suscribirse al canal marimontes tv y y y y y y y Gracias.